¡Vamos para México! El Mariachi Jerusalén 2016 Vale, de acuerdo No son mexicanos, no vienen de México Pero sí que llegan de tierras cálidas Me gustaría que recibierais con un aplauso grande Desde Cuba al saxo a la señorita Mallory Díaz El aplauso para ella, por favor Guapa y elegante Y a su lado a la trompeta desde Venezuela El maestro Carlos Cuadros Fuerte el aplauso para él también, por favor ¡Ah, puede fallar nadie! Moviéndose Y un, dos, tres, un Machiño, ahí lo estés Mira, a punto de caramelo ¡Ole! El Fuma Rodríguez Hacedle un sitio por allá en medio, por favor ¿Eh? Por ahí, por ahí, por ahí Ahí va ¡Hala! Perdón, con permiso ¿Qué tal este amor de garganta? ¿Qué tal este amor de garganta? ¿Estamos bien? Si más o menos Vamos a calentar, mira Cántate conmigo, mira Aquí, aquí con este ritmo Veñeme, aquí con este amor de garganta Dime si tú, hoy Quiero bailar con mi son De elmas de las mariposas Quiero bailar, sí Quiero bailar con el son De elmas de las mariposas Con ti La, 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 la La, 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 la Otra, otra, otra Bully, buena, sabe más Quieres que bailemos más La, 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 la La, 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 la Bully, buena, sabe más Quieres que bailemos más ¿Cómo dice? La, 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 la Bailemos un bar Ahora Bailemos un bar Ahora muy suave, muy suave Para no mangarse Vamos a México, poquito a poco, mira Imaginámonos que estamos en la taberna Con algún guerrillo Imaginámosla una vez Mira No se lo des a nadie Es el lunar que tienes Cielito lindo Con tu boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Los corazones Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Por qué Cielito lindo Los corazones Esta segunda parte Se la vamos a cantar a las mujeres Cada una a su manera Que ya cante oído A ver si el checará a casa Hice rucho Preparado Es así Si consejitas algo Me sois recordantes por de mí De la sierra morena Cielito lindo Viene bajando Con un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando De la sierra morena Cielito lindo Viene bajando Con un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Vamos arriba Ay, 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 ay Tu amor Cielito lindo Por qué Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Cielito lindo Los corazones Otra vez Ven Cuidado el gamego este Ole su huevo Ole mi huevos Vamos a Costarme facelo En un sur Nunca aldea Unha aldea moi pequeninha Alá en Pontevedra Entoxen Facíamos comidas familiares Yo aún era más pequeño que ahora que manda carallo Y hacíamos comida familiares Nesas comidas familiares Con un par de cunches de vieira Y una botella de anís, el mono Hacíamos una fiesta Con Dios Ahora estás perdiendo todo esto porque los rapazes ahora son de chumba chumba Vamos a hacer un homenaje a ese momento Cantad conmigo esto, mira Yo sé bien que estoy afuera Pero en ti que yo me muera Sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Todo el mundo Vamos allá, mira Con dinero sí Hago siempre lo que quiero Y mi pala es la ley Y nadie Pero sigo siendo el rey Las palmas arriba a todo Dios, por favor Vamos arriba Arriba, 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 arriba Al botella y a ver Guadalajara, guadalajara Guadalajara, guadalajara Y dice la ave de provinciana Huele esa livia rosa temprana Aves de tu presca del río Son mis palomas Un caserío Guadalajara, guadalajara Huele esa pura de tierra Y no me voy a tomar Las palmas Esas palmas Esas palmas Maravilloso Vamos arriba Arriba Ay, 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 ay Coromitos lejanos Hay, ay, 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 ay Coromitos lejanos Y no me voy a tomar Hay colomitos inolvidables Inolvidables Como las tardes En que la lluvia des en la loma No lo dejaba Y no se rompa Las palmas Esas palmas Hoy, pillero, quietos para hoy Quietos para hoy Guadalajara 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 Gracias por ver el video.